Música Hey que tal gente aquí su compa Remix con un nuevo video Y esta vez ya saben seguimos con la semilla de Minecraft Y ahorita vamos a hacer la semilla tan tan importante que es la de Gargamel Una de las semillas mas exóticas que pueden haber en el juego de Minecraft Y bueno esta ya es muy conocida ya que estaba en PC antes Este ahorita la vamos a poner es Gargamel tal y como se la voy a poner Como la estoy anotando ahorita en el video Y vamos a adelantar un poquito este video ya que siempre tarda en cargar Vamos a hacerlo un poquito mas rapido y mas dinamico Flash Ya saben aquí estamos en la con la semilla no Este una semilla muy buena como esta yo diciendo Aquí sali en la parte superior en la parte de arriba Siempre nos va a sacar en la parte este es el respaldo en la parte de arriba Este pasando las nubes ya que es una semilla la cual nos da alturas muy muy impresionantes Como ven Este aquí me esta atrevendo un poco los Los cubitos estos de tierra pero Muy buenos en si Y ahí nos vamos al lado derecho Para mas rapido si subimos Para que vean que estamos Abajo de las nubes Ahorita vamos a subir Como pueden ver estoy viendo que esta alto La verdad esta muy alto Y bueno vamos a subir para que vean Este como esta este de madre Ahí pueden ver Este una cascada Esta semilla cuenta con cascadas muy muy impresionantes Y cuevas naturales muy muy buenas Como pueden ver ahí al fondo hay una cueva natural La cual pueden conseguir muchas piedras Y minerales muy importantes para el juego Y bueno esta semilla Tiene la altura Exacta Para construir edificios muy muy grandes Muy muy buenos Y bueno me despido La verdad con una Vista hermosa Desde estos rumbos Se las recomiendo La verdad es una semilla muy buena Ya saben no olviden suscribirse Comentar y favoritar Nos vemos en la próxima Bye Noticias Caracac really Qué factira No 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 ¡Gracias!